¡Suscríbete al canal! Ahí va. ¿Y quién te ha dado permiso para tocar eso? ¿Quién es esa? Ahora, esto es interesante. Es uno de esos espíritus. Esta debe ser su tumba. Gente, si hablo bajito es porque es muy tarde, ¿vale? Son la una de la mañana. Pero bueno, no puedo dormir. Y si os voy a adelantar un par de capítulos de Nexomon. Debe ser su tumba. Me llamaréis Nadim. Yo era la antigua Tyran de la Tempestad, Ventra. Y la segunda hija del mismísimo rey Omnicron. Y con esas alas conquisté los cielos de vuestro mundo miserable. Omnicron. ¿El también era un Tyrant? El rey de mi genio los Tyrant, efectivamente. Solo he derrotado por la traición de uno de sus propios hijos. Pero no estáis aquí para una lección de historia. O sí, habéis venido a usar mi poder. Y bien, ¿a qué estáis esperando? Tomadlo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Así de siempre? ¿Sin pelear? Wow, esto es... Si es que pueden derrotarme. ¿Qué tan difícil puede ser derrotar el espíritu de una vieja? Hay un dato interesante para vosotros, niños. En el juego anterior, una infinidad de jugadores y jugadoras se quejaron de la dificultad de mi lucha final. Los desarrolladores tuvieron que hacerme más débil. Por cierto, si no lo sabíais, no sé si es la continuación o simplemente es un juego nuevo de Nexomon, ¿vale? Hay un anterior. Pero creo que no es... No sé si es continuado. Bueno, supongo que sí, ¿no? Si lo menciona ella. ¡Ventra! Hostia, 324 de vida. Va, es tidone. Me ha quitado 18 nada más. Se acaba de curar 100. Hostia, confundido. ¡Uf! ¿Habéis visto todo lo que me ha hecho? Me ha puesto como un montón de estados alterados al mismo tiempo. 45. ¡Hostias! 42 congelados. ¿Qué hago, mis panas? Voy a morir. Sí, muerto. What the fuck? Uh, se ha jurado 100. A ver, camelebo igual se lo esmurfea, ¿eh? Camelebo igual se lo esmurfear, ¿eh? Tiene la mitad de la energía ya. Congelado, tío. ¿En serio? Elixir max. Me va a tocar aguantar a punta de elixires y cosas, ¿eh? Joder. Joder. Congelado otra vez. Bueno, menos mal que tengo un montón de anticongelantes. A ver, le queda poca energía, le queda poca energía. ¡Uf! A ver, yo creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Creo que ya no va a tener energía para hacerlo más. ¡Uf! Lo que me mete, chaval. Es que me revienta. Ya no tiene energía. Ya no tiene energía, ya no tiene energía. Está cansado. Solo tiene para hacerme ese ataque de mierda. Va, lo mato. Let's go. Dios, cuántos niveles va a subir que me elevo. Tres niveles. Fuerza eléctrica. Una poderosa habilidad elemental eléctrica que causa mucho daño. Hostias. Le quito el rugido, ¿no? Sí, voy a quitar el rugido. Tres niveles, tío. Venga, boba. Vaya, vaya, vaya. Parece que mi poder estará en buenas manos después de todo. Acércate. Toma lo que queda de mi bendición. Moldea los vientos a tu voluntad. Logro has bloqueado. Element of Wind. El huevo de Tyran ha absorbiado todo el poder de Nadine. ¿Y aún así no se abre? Caramba, qué huevo de Tyran tan peculiar tienes ahí. Ya se ha alimentado de dos elementos y aún así quiere más. Gerir, lo que sea que salga de este huevo seguramente va a ser historia. Para bien o para mal. Ahora puedes controlar el poder del viento. Usa este huevo cuando veas casillas verdes, como las de esta habitación. Sal de mi tumba ahora. No tengo nada más que daros. Pero no os preocupéis. Seguramente nos veremos otra vez, Gerir. Estoy impaciente por ver este Tyran legendario tuyo algún día. Este será un momento de lo más interesante para ambos. Vale, bien. Vale, por Dios. ¿Está todo bien? Mientras estabais ocupados encontré una cosa que puede ser útil. Es una trampa de horror. De acuerdo, tiempo de irse. Vamos con la idea. Bien, ahora podemos saltar, gente. Hay un montón de zonas que se puede llegar ahora, ¿eh? Con lo de saltar. Ahora te combatimos. Vamos a combatir. Ajá, mi buen amigo Gerir. Has venido para entrenar aún más. Ese es el espíritu. Level 27, loco. 41. Madre mía. 44. Qué poco cura. 35. Nada, tío. Estoy súper por detrás del nivel, ¿eh? Aturdido. A ver. Matada crítico no es efectivo. Bien. 13. Qué poco. Vamos a emurfear con la telepatía. Let's go. Tengo que evolucionarlos, tío. ¿Qué cojones es eso? Vale, falla. Perfecto. Toma, he emurfeado. Bobo. He emurfeado también. No me mates. Vale. Qué emurfe. Tío, la telepatía es Jesucristo, ¿eh? Os lo digo. La telepatía es Jesucristo. Me han ganado a nivel todos. De puta madre. Explosión Sai. Causa un daño elemental psíquico y tiene un 20% de tasa de daño crítico. Explosión Sai. Le quito el placaje, ¿no? Hay que seguir entrenando, gente. ¿Tú por dónde tengo que ir ahora? Madre mía, ¿qué es eso? Mola mucho. Ese Nexomón mola bastante. Viento. 50. Me acaba de matar de nada. De una hostia. Efectivo. Bien. Hostia, me sacas al de hierba. ¿En serio? Toma. Vale, está muerto. Se quema y se muere. Venga, no falles, tío. Eh, Caninui creo que es la evolución del mío, ¿eh? Si no me equivoco, esa es la evolución. ¿Atacaré más rápido con la llama? Sí. Eh, grado. Eh... Voy a meter un elixir a bombar a Grof. Nice. Quemándose. Venga, mogolín. Eh, me sorprende que llamarada tenga menos daño que pinza de fuego. O sea, pinza de fuego hace más daño. Y encima mete llamarada. Eh, mete, mete quemadura. Tío, el Haifun ese es muy fuerte, ¿eh? Buah, me ha dejado uno de vida. Haifun es súper fuerte. Toma. Bien. Bien. Bombar Grof y Binox human. Ah, mira, y Nigon también. Y Nigon ha prendido nuevas luces. Las habilidades de fuego del usuario no serán inefectivas contra enemigos. No. No. No serán inefectivas. Eso quiere decir que los que sean de fuego, por ejemplo, o los que sean débiles tus ataques, les harás daño igual, ¿no? Pero bueno. Ahí va, ¿y aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Y ese salto? Oye, ¿qué había, gente? Ah, ya me acuerdo. La cámara, la cámara. Pero había, hacía falta lo del aire. Espera, voy a curarme y voy a entrar ahí. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Vale. Tío, eh... Quiero cambiar a Shlum. No sé, no me convence nada Shlum, eh. Pero nada y nada. Eh, un momento. Un momento, mis panas. Viteravaricia. ¿Qué era la Viteravaricia? Ah, vale. 10% más de monedas. Ah, ahora podemos ir a... Ah, es verdad. Podemos ir a donde Lidia ahora. Tenemos que ganar el poder del viento. Es verdad que nos pedía el poder del viento a la muchacha. De el 24. Buah, creo que voy a... Voy a capturar a algún de estos de nivel 24. Ahí ya está y me quito Shlum. Igual capturo a ese que acaba de salir. O busco algo diferente. Vale, tenemos una cámara aquí. Bluefish no. Voy a cogerme el de antes, eh. Voy a buscar el de antes. El gusanito ese. Es que Shlum ya no me convence nada, gente. Nada. Bóveda 5. Sí. Dinerito. Danarata. 100 monedas. Ey, ahora hay un cofre pequeño. Antes no lo había, ¿no? En las anteriores cámaras no había cofres pequeños, ¿verdad? Solo estaban los dos grandes. Creo. Silvato de dragón. Ultrapico. What? ¿Qué es eso? Pico. Ultrapico. Con esto los peñascos te darán más esquirlas de lo habitual. ¡Oh! Tributo de la tempestad. Compañero Wargoil. Cambiamos de compañero, ¿no? Ya toca un poco. Perfil. ¿Qué tenemos? A ver. Está bonito, ¿eh? Wargoil mola, tío. Ay, con Wargoil. Antes no había cofres pequeños. Igual a medida que abres más cámaras, te van dando más cofres. Puede ser, ¿eh? A ver esto. Dos esquirlas. Ahora me da dos. Nakazuru. Level 15. Voy a tener a Nexo Trampa. Ven por culo. Directo, Nexo Trampa. Para adelante, gente. Y ya está. Y ya estaría. ¿Nos quedamos con este? Su aerodinámica es superior a la mayoría de los Nexomones de aire. Ni siquiera lo voy a llegar. Ahora, un momento. ¿Cómo se llama? Nakazuru. Un momento, gente. Voy a mirar si tiene evoluciones. Nakazuru. Nexomon. A ver si tiene evoluciones. Sí, tiene evoluciones. Evolucionense en Shizuru. Nakazuru. Evolucionense en Shizuru. Venga, Slun. Te vas fuera, crack. Me tienes hasta la polla, Slun. Vamos a probar un poquito más. ¡Ey! Y el Heliwurm. Gente, a ver si Heliwurm. A ver qué tiene Heliwurm. Heliwurm. Nexomon. A ver en qué evoluciona este. Evoluciona en Elipa. Y Elipa evoluciona en... Elibentus. Pero no me convence mucho. Nada, me quedo con este. Me quedo con Nakazuru. Nakazuru está muy guapo. ¿Qué por aquí? Esquilas de trueno. A ver qué tienes. Racha. Habilidad elemental de viento bajo coste. Daño elemental de viento. 20% de probabilidad de infligir estado de congelación. Alguna de los bonos del daño elemental recibido durante 5 turnos. Espérate. Vamos a poner a este. Estoy entre el 24 y el 25 de nivel. No es mucho. ¿Vale? Creo que debería levear más. Me lo habéis dicho en los comentarios. Que debería... Debería levear más. Pa, 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 pam. Pero bueno. Supongo que lo haré fuera de cámara. Los renegados como yo. Atlanta o Jean. Solíamos ser domadores del gremio. ¿Sabes? Después de entrar, quizá ya no pienses en el gremio con mucho cariño. Tu lealtad será puesta a prueba. No sé lo que ocurrirá de ahora en adelante, pero desde luego será peligroso. Lucha contra Eurus y contra mí. Demuestra que no importa lo que te depare el futuro. Siempre podrás superarlo, Gerier. Venga. ¿No has oído eso, Eurus? Despierta, comienza a casa. Pero ¿por qué todo es pelear? ¿Por qué todo es pelear? Qué guapo. Observa, Gerier. Este es Eurus, el invencible Tyrant de viento. Como un titán nacido en el legado de Ventra, su poder es incuestionable. Invicto e implacable, Eurus es el auténtico símbolo de las Islas Drake. Hacete con orgullo, Gerier. De todo lo que tengas, o perece intentándolo. O sea, un titán impresionante, un dios. Y yo, un domador de plata, le gano. Que sin sentido. Level 28. Pero ¿por qué level 28, tío? Hostia, me mata. Pa' casa. Pa' casa. No pueden tener dos estados diferentes, ¿no? O sea, si tiene ya quemadura, no le puedo poner amarre. 33. Me está reventando. Bueno, así viene la esmurfeada de la telepatía. ¡Dios! ¡Joder! ¡Madre de Jesucristo! ¡40! Pero... A ver... Ultra revivir. Ahí falla, perfecto. Blisaur. ¡Dios! Vaya, bicho. 100 y pico de vida tiene. Solo tengo pociones. No tengo ni siquiera super pociones. Toma, ha fallado, bobo. Incinerar. Buah, que poco le quito. Buah, ha vuelto a fallar. Nice. ¡Qué malé, por favor! 40 y... ¡Madre! Eh... ¡Cabelevo! ¡No! ¡Qué he hecho! Pero... Eso deberían corregirlo, ¿eh? Fijaos dónde está el puntero. Debería ponerse arriba del todo. Aturdido. ¡En serio, tío! Vale, bien. Vale, Eurus. 265 de vida. Confundido. No falles, tío. ¡Joder! No falles, por favor, no falles. Bien. Vale, super éter. Vale, creo que le puedo ganar con Kamelevo, ¿eh? ¡No te confundas, coño! ¡Bobo! Ah, que también se cura. El Eurus. Súper éter a tope, ¿eh? Voy a tanqueármelo con Kamelevo. El problema es que ahora se va a meter una cura de 100. ¿Verdad? Confundido otra vez. ¡Mierda! ¡Uf! Bueno, me ha quedado llado. Por favor, curate. No te puedo creer. ¡Joder! No te creo, tío. No. Y se cura, tío. A ver si le puedo llegar a congelar. Lo dudo bastante, ¿no? Nada. Me guanchotea, tío. ¡Dios! Un poco XD, ¿no? Un poco XD, ¿no? Las peleas. O sea, con Kamelevo... Con Kamelevo... Se cura 100 más. Es que las peleas son de desgaste. O sea, no le puedes ganar a este tío hasta que se gaste toda la energía. Pues, ¿qué quieres que te diga, XD? ¡Dios! 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 ¿En serio, tío? ¿Nunca pegas de 32? ¡Asqueroso! Se cura 100. Bueno, ya no tiene casi energía, así que... Eh... A ver... Esto puede... Esto se ha curado toda la vida. Esto puede congelar. Lo que pasa es que no creo que yo pueda congelar a este tío, ¿no? No se le puede congelar, ¿verdad? Vale, Kamelevo. Pero Marco, ya no puede curarse más. Porque curar cuesta 25 de energía. Bien, ya está. ¡Qué fumada de combates, tío! ¡Qué fumada de combates! Es... ¡Aff! Logro es bloqueado. Renegade Lidia. Caray, Herrier. Esa insignia de plata tuya es muy engañosa. Esto es maravilloso. Eres el aliado que he esperado durante tanto tiempo. Ven conmigo, amigo. Te revelaré los secretos del gremio. Y quizá encontremos la razón por la que mis terrenos se están volviendo locos. Sí, sí. Ahora voy. Espérate. ¡Qué vaya tela! Me he gastado todos los recursos que tenía, todos. De hecho, tengo que comprar más pociones y cosas. Debería comprar. ¿Dónde era? Aquí. Voy a comprar 10 de esto. 12, 6, 9... ¿No hay una tienda? ¿Tienda, tienda, tienda? Tendría que ir a la ciudad, me da pereza. Este lugar es una ruina. Ya han pasado más de 15 años. El gremio estaba desesperado para retar a los tyrants y terminar con su estúpida guerra. La humanidad estaba al borde de la extinción. Estábamos aterrizados. Así que Amelie eligió a sus mejores domadores para desarrollar un arma. Ojo. ¿Una poti? ¿Ahora habrá nexomones aquí, salvajes? Vale. ¿Qué es eso? Chotor. Bueno, Socto o Sotor. Mola bastante, ¿no? Hasta luego. A ver, ¿qué debería hacer? Tengo agua, electricidad, fuego, viento. Otro de fuego y de este. ¿Me falta? Me falta uno normal, me falta uno de sombra. No puedo tenerlo todo, ¿no? Pero bueno, tengo los elementos. Me falta el de... El de hierba, que me lo he quitado, que era slum. Que me parecía un poco meh. Ojo. Hemos derrotado ya a dos. O a tres. No, hemos derrotado a tres de esos, ¿eh? No puede ser. Para acabar con los Tyrants, a mí le eligió crear una especie de nexomón. Algo poderoso, pero sin mente. Una bestia imparable con solo una directiva que seguir. Buscar y destruir a los Tyrants. ¿Vosotros? Estamos desesperados. Crear un igual a los Tyrants era nuestra única oportunidad de vivir un día más. Seguidme, hay algo más que debéis saber. No, que debéis ver. ¿Pero qué? ¿Diantres? De todas las cosas que podría haber hecho para luchar contra los Tyrants, eligieron hacer más monstruos? Esto no tiene sentido. Todos los nexomones obedecen al rey de los monstruos, ¿verdad? Así que, ¿cómo hizo el crimen para controlar a los dragones? Esto parece estar cerrado. Cerrado. Un donut. Una bombilla, tío. ¿En serio? Qué cookie. Una puta bombilla, tío. Congelado, ya está. Voy a capturarle, ¿eh? Bulbrit. Nada, paso. Voy a ganarle sin más. Un poco de experiencia. Chivit. Hostia, el día antes creo que es la evolución de este. Va, paso, tío. Es que si me pongo a pelear con todos... Me debilito. Seguramente más adelante haya un combate. Una poti. La que acabo de usar, curiosamente. Otra de la bombilla. Ya me pondré a levear fuera de cámara, gente. Con... Con entrenadores. Pietera. Uy, criss. Ay, qué guapo. Está guapo. Tres, qué poco. Tres, qué poco. Estoy probando con los diferentes ataques. ¿Sabes cuál es más efectivo? Ni siquiera lo envenena. Ese es mega raro, ¿eh? ¿Lo capturo? Es mega raro, tío. No me había dado cuenta que es mega raro. Ese tiene pinta de estar OP. Igual está más OP que el mío, ¿eh? 49. What? Venga ya, joder. Qué falso, coño. Puh, vale, ¿sabes? Pues vale. Puh. Lo que ha costado, ¿eh? Chrysar. Esta pequeña criatura se comporta como un soldado y se encuentra sobre todo en paisajes fríos. Los apellidan los centinelas del invierno. Pues fíjate que lo voy a sustituir por Bainock. Lo que pasa es que al sustituir no me da... No me da los núcleos, ¿no? Elixir. A sustituirlos no me da los núcleos, creo. Poder, qué hostias me meten, tío. Increíble. Bueno, es más rápido que yo con todos los ataques. Muy bien. Me voy a ver con Chrysar. A ver si le puedo llegar a matar. Poder cero. Ah, qué pena, tío. Y se muere. Ok. Un flan. Eh... ¿A quién ponemos, tío? Va, por ahí, amigo. Potenciador de experiencia. Y luego me decís que por qué no peleo, ¿sabes? Que por qué no peleo, tío. Otra vez el bobo este. Joder, qué hostias me metes, chaval. Es que es más rápido que yo con todos los ataques, ¿eh? Ese tío. Mira qué poca experiencia. Es que no compensa. No compensa nada, tío. Pelear contra estos bichos porque te dan una puta mierda de experiencia. Y encima ahora tengo que irme al centro a curarme. ¡Mega raro! Wattail. No sé qué es ese bicho, pero no tiene una trampa de oro. Los Wattails se adotan de una forma elegante al evolucionar de los Wattguns. Sus nuevas piernas son suficientemente fuertes para apoyar su cuerpo, pero prefieren botar o levitar usando sus alas. ¿Qué nivel es? Hostia, no he visto qué nivel es. No he visto qué nivel era. Ese que fue lo cogí, ¿no? Sí. ¿Ves? Es que ahora tengo que ir al centro de Nexomon a curarme. No compensa, tío. ¡Ultra raro! Esta es la que se quita la cabeza para asustar a sus enemigos y tal, ¿no? Nah, me da igual. Pa, 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 pa. Bueno, ahora tengo que ir a curarme. Porque me han reventado la puta cara. ¿Cuánta fama tengo? 642. ¿Cuántos elementos quedan? Cuatro. Joder, este juego es largo, ¿eh? Este juego es largo. Pero largo, largo, largo. Aquí no puedo entrar, ¿no? Crítico. Oh, man, tu casa. Qué paliza te he dado, crack. Crítico. 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 Cofre. Encanto de resistencia. Eso no sé lo que es, tío. Tengo varios de esos, creo. ¿No es? Sí. Equipado. ¿What? Ah, que me los puedo equipar. Hace que tu equipo recupere un 3% de su resistencia después de cada batalla. Puede acumularse. Se dice que mejora la oportunidad de encontrar Nexomon muy peculiares. Es lo único que me puede equipar, ¿no? Lol. Déjame en paz, coño. Por favor, dejadme en paz. Ahí no hay nada. Cushis a Eurus. Da un poco de miedo, ¿eh? No voy a pelear con Nexomon este, tío. Porque si viene un combate ahora, necesito estar fresco. Cualquier Nexomon sin un rey se volverá loco con el tiempo. Así que lo hicimos. Le decimos un rey. Nosotros manipulamos sus mentes para hacerlos creer que Eurus es el rey de los monstruos. Entonces, ¿para ellos Eurus es Omnicron? ¿Por eso los dragones lo evitan? Es gracioso, realmente. Ocurrió algo extraño. Todos los dragones cayeron en la locura. Ni siquiera Eurus podía detenerlos. Sobreche que un tyrant extremadamente poderoso se despertó ese día causando esa locura, pero nunca pude demostrar esa teoría. Todo ese proyecto fue un fracaso, pero Amelie tenía otros planes. ¡Mega raro, eh! ¡Eso está muy bonito! Es de sombra y sombra no me interesa mucho, eh. ¡Madre la que te he dado! ¡Ah, no sube de nivel! ¡Casi! ¿Veis? ¿Cómo llego ahí? ¿Y ahí cómo se llega? ¿Hay alguna entrada secreta o algo? ¿What the fuck? No sé si habrá alguna entrada secreta. Igual hay otro piso, eh. ¡Eh, Basil! ¡Ay, qué bonito! Ese me gusta mucho, eh. ¡Hostia! Creo que lo voy a matar, eh. Bueno, me lo he cargado. Basil es muy bonito. Ya verás que viene combate y estoy tocado. Ah, sí, mira. Está la salida ahí. ¿Lo veis? Después de esto es lo que ocurrió. Ella no aprendió nada. Amelie decidió comenzar de nuevo para crear otra nueva clase de Nexomon. ¿Estás hablando en serio? ¿De nuevo? Una mujer implacable, realmente. Su obsesión para derrotar a los Tyrants le empujó más allá de la locura. Pasó los siguientes 15 años tratando de crear el Nexomon definitivo. Yo me opuse. Todos lo hicimos. Atalanta, Jin, la simple idea nos ponía enfermos. Hizo que el gremio se volviera contra nosotros. Nos etiquetó como renegados y nos persiguió durante años. Yo decidí permanecer como una marioneta al gremio. Es bueno tener a tus enemigos cerca. El enloquecimiento de ahora podría tener relación con lo que ocurrió hace 15 años. Quizá. No lo sé. Aquello fue un misterio que nunca resolvimos. Pero lo que sigue siendo un hecho es que vuestro querido gremio está dirigido por una loca. Gerir, por favor, ayúdame a detener a Amelie antes de que sea demasiado tarde. Ve, combate. ¿Qué ha sido ese ruido? Chicos, aquí hay alguien. Parece que el gremio ya está tras nosotros. ¿Qué? ¿En qué nos hemos metido? Vamos. Joder. Déjame en paz ya, pesado, coño. Vale, en eso. Trampa de oro, mola. Joder, tío, con los combates. Briar, mega raro, eh. Me da igual, voy a matarlo. ¿Qué está pasando, tío? ¿Quieren echar el edificio abajo o qué? Joder. Qué bonita ese Nexomon, eh. Es súper bonita. Es un dragoncito. Igual yo debería capturarlo, tío. Nah, no pasó. Joder, chaval. Es que me sale Nexomon en todos los pisos. ¿Qué está pasando? Se ha abierto eso. Las puertas centrales están abiertas. Debe ser Amelie. Solo ella tiene acceso a esa habitación. ¿Dónde vas? Deberíamos irnos. Esta es mi oportunidad para acabar con esto. Si consigo derrotar a Amelie ahora, le impediré crear ninguna aberración más. Joder, este es el momento decisivo de tu vida. Ponte en pie y lucha. Oye, como un cobarde. Hombre. Vamos, que sí voy a luchar. Le voy a partir la cara. Entonces, ¿deberíamos macharnos? ¿O qué crees de bruntos esa? Ya lo has oído. Tu jefa está súper loca. Y ahí son los dragones. ¿Y ahora esto? Pero, ¿y si es una creación funciona realmente esta vez? No sé. Si es tan buena, entonces, ¿por qué mantenerla en secreto, eh? Yo ayudaré a Lidia. Mantente al margen si quieres. ¿Puedo decidir? ¿Somos los malos? Será el fin de nuestras carreras. ¿Puedo decidir? A ver. Ah, puedo irme, pero vamos. Hay que seguir con la historia yendo para acá. Hostia, ¿la he derrotado ya? ¿Por qué? Hmm. Aréjate de esa renegada. Te he engañado. Seguramente mi palabra vale más que la de una criminal. O quizá escucharás a tus amigos en su lugar. ¿Qué están haciendo aquí? Ross, Nora, escuchadme. Jerry ha sido engatusado por esta peligrosa renegada. Reducible es llevarlos al gremio. Ahora. O sea, ya quedas tramando algo turbio, Jerry. Tú también, Coco. Vale, parto la cara del bobo este. Me falta mucho nivel, tío. Me sacan mucho nivel todos. No falles, tío. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Es que si se hubiera dicho, loco. Que feo es. A tu casa. Es normal, ¿no? A ver, sigue ícnicón. Nunca me elevo. Toma, he murfeado. A ver, una Q... ¿Cómo se llama? Una Cazur. Vale. Todos son más rápidos que yo, tío. Buen fallo, crack. Voy a seguir usando esta habilidad. Congelado, perfecto. ¿What? ¿Se ha quitado la congelación? A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes algún ataque de... Espejo azul. Si el oponente usa un ataque de tipo normal, el usuario será solo recibir la mitad del daño y reflejará la otra mitad del oponente durante 5 turnos. ¡No tiene ningún ataque de agua! No tiene ningún ataque de agua, tío. Bueno, telepatía, ya está. Bueno, me voy a matar, ¿no? Qué asco, tío. De verdad. Ya están los huevos, ya. Vale. Vale. Ross, ¿estás loco? Ya sabes lo... No me digas que tengo que luchar sin curarme siquiera. Ah, sin curarme siquiera. Madre mía, menos mal que camelebo está rotísimo, tío. Ah, me digas que camelebo está puto roto, ¿no? Buah, una... Intento revivir. ¿Hay tiempo de revivir para enfrentar a ese? Madre mía, el meteorito ese, chaval. Es que esto no le hace nada. A ver, sí. Igual le creo confusión. Desmotivado. Toma, desmotivado. Ah, estoy cansado, en serio. Dios, one shot. Y después tengo que luchar contra el Lidia también. Porque aquí es D. Vale. Caray, y pensar que te has vuelto tan fuerte. No quiero luchar contra ti. ¿No ves lo que Lidia te ha hecho? Por supuesto que fui yo quien creó los dragones. Era nuestra única esperanza para sobrevivir contra los Tyrant. Pero después de la tragedia de hace 15 años, he terminado nuestra investigación. Así de simple. ¿Qué prueba te ha dado esta mujer de que yo creara vados? Yo nunca mencioné el nombre de vados. Toma. Te han pillado, puerca. ¡Ah! ¿Así que es cierto? ¿Tú nos has mentido? Tus niños son tan cortos de miras. Nuestro mundo se derrumba. Los Tyrant nos lo han quitado todo. Haré lo que sea necesario por Parun, por los humanos, por vosotros. Los dragones, vados, crearé lo que sea para salvar a nuestra gente. Y nuestro planeta con abominaciones no resolverá nada. Te demostraré lo que pueda ser una abominación. No me jodas, pero si no estoy ni curado, tío. Madre de Dios. ¿Qué diantres? ¿Qué diantres es esa cosa? Eso no es un exomón. Definitivamente no es un exomón. En el nombre de Ulthar. ¿Qué has hecho, Amelie? Ross, Nora, Herrier. Lamento haber tenido que llegar a esto. Dios santo. Contemplad. Esta es la culminación de toda una vida de investigación y trabajo duro. El arma definitiva para terminar esta estúpida guerra y salvar a la humanidad. Este es Vados, el Tyrant artificial. Un escudo para proteger a todos los humanos. Una espada para acabar con los Tyrants. Con Vados reconquistaremos nuestro planeta y nuestro futuro. ¿Un Tyrant artificial? Esta mujer está súper loca. ¡Nos condenarás a todos, Amelie! No debería haber terminado así. Adiós, Herrier. No puedo pelear con ella. No puedo. Sería súper injusto si me haces pelear. Dios, nos han reventado todos, ¿no? Vados, el Tyrant artificial. ¡Despierta! ¡Despierta, mocoso! ¡Soy yo, Nadine! ¡Vamos! ¡Usa a mi poder, Herrier! ¡Si querés vivir, usa a mi poder! Parece que no puedes canalizar mucho de mi poder aún, pero esto debería ser suficiente para salvarte a ti y a tus amigos. Creo. Prepárate para un duro aterrizaje. ¡Oh! ¿Dónde estamos en la tundra? Estamos en la tundra helada. ¿Ojo? Eh, tú, despierta, niño. ¿Vas a hacer que aterraste todo el camino a esta casa? Vean, gente, que quiero guardar la partida y dejarlo ya. Llevo una hora. Estoy súper cansado. Levanta ya, pesado de mierda. Es que eres bobo. Bueno, lo puedo dejar aquí. Venga, mis panitas, espero que os haya gustado el episodio. Más largo de lo normal. Nos vemos en el siguiente. Chao.